Laudes correspondientes al sábado de la quinta semana de Pascua 16 de mayo del 2020. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ofrezcan los cristianos. Ofrendas de alabanza. A gloria de la víctima. Propicia de la Pascua. Cordero sin pecado. Que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables. Unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte. En singular batalla. Y, muerto el que es la vida. Triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino? María, en la mañana. A mi Señor glorioso. La tumba abandonada. Los ángeles testigos. Sudarios y mortaja. Resucitó de veras. Mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos. La gloria de la Pascua. Primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia. Que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate. De la miseria humana. Y da a tus fieles parte. En tu victoria santa. Amén. Aleluya. Alegría, alegría, alegría. La muerte, en huida. Ya va malherida. Los sepulcros se quedan desiertos. Decida los muertos. Renace la vida. Y la muerte ya va de vencida. ¿Quién le lloró muerto? Lo encontró en el huerto. Hortelano de rosas y olivos. Decida los vivos. Viole jardinero. ¿Quién le viera colgar del madero? Las puertas selladas. Hoy son derribadas. En el cielo se canta victoria. Gritadle a la gloria. Que hoy son asaltadas. Por el hombre sus muchas moradas. Cristo. Alegría del mundo. Resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana. Que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero. Tu resurrección alegraba. El corazón del Padre. En el día primero. Vio que todas las cosas eran buenas. Porque participaban de tu gloria. La mañana celebra. Tu resurrección y se alegra. Con claridad de Pascua. Se levanta la tierra. Como un joven discípulo en tu busca. Sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana. Tu sagrada luz se difunde. Como una gracia nueva. Que nosotros vivamos. Como hijos de luz y no pequemos. Contra la claridad de tu presencia. O bien. La noche y el alba. Con su estrella fiel. Se gozan con Cristo, Señor de Israel. Con Cristo aliviado en el amanecer. La vida y la muerte luchándose están. Oh, qué maravilla de juego mortal. Señor Jesucristo, qué buen Capitán. En él se redime todo pecado. El árbol caído devuelve su flor. O santa mañana de resurrección. Qué gozo de tierra, de aire y de mar. Qué muerte, qué vida, qué fiel despertar. Qué gran romería de la cristiandad. Amén. Primer Salmo. Salmo 118. Por tu misericordia dame vida. Aleluya. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame. Y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias. Meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca. Y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos. Los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Por tu misericordia dame vida. Aleluya. Cántico. Himno a Dios, después de la victoria del Mar Rojo. Los que habían vencido cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Aleluya. Los que habían vencido a la fiera cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu nariz, se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento, y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Temible por tus proezas, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Niaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Los que habían vencido cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Aleluya. Segundo Salmo. Salmo 116, Invitación universal a la alabanza divina. Firme su misericordia con nosotros. Aleluya. Los gentiles alaban a Dios por su misericordia. Alabad al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Firme su misericordia con nosotros. Aleluya. Lectura bíblica. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Aleluya. Preces. Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y dígamosle. Señor, deínas paz y alegría. Hijo de Dios, que, resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida. Bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti. Deínas el vivir como hijos de la luz mientras nos alegramos de tu victoria. Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra. Para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Tú que, habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre. Convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios, diciéndole. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Deínas hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Final. Señor, Dios Todopoderoso, que por las aguas del bautismo nos has engendrado a la vida eterna, ya que has querido hacernos capaces de la vida inmortal, no nos niegues ahora tu ayuda para conseguir los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.